Más que los estándares en sí mismo, en este momento de casi una metamorfosis del mundo, el cambio es muy rápido, el cambio es amplio, todo cambia. Dentro del cambio hay otros cambios, y el cambio no tiene una secuencia lógica, no es 1, 2, 3, 4, 5, no es 1, 89, 22, 140. Y entonces estamos en un rediseño del mundo, todo está cambiando. Es así que en el hemisferio norte representado por los Estados Unidos, las principales destrezas, según David Autor, demandadas hoy laborales, son relaciones interpersonales, o sea, buenas calidades de relación interpersonales y analítica. Precisamente el fin de la educación básica y el inicio de la educación superior coincide en el tiempo con la maduración de las funciones cognitivas superiores, el entendimiento, el juicio, la atracción. Entonces, mientras que la educación básica es acumulación de conocimiento, pensamiento lógico, etc., La universidad, la misión principal que tiene es de formar líderes sociales y de preparar a esos líderes para diseñar intencionalmente el futuro. O sea, la creación del futuro no es más como una hoja que cae de un árbol en otoño, sino debe ser un proceso construido por nosotros. ¿Y quiénes son los que van entonces a construir? Los que van a entrenar su pensamiento analítico, su entendimiento, su pensamiento complejo, la lógica de las cosas, etc., etc. Y la tecnología, las nuevas metodologías tecnológicas son instrumentos, nunca deben verse como un fin en sí mismo. No hay nada más hermoso para un ser humano que diseñar su futuro y que el futuro suceda en esa forma. Un ejemplo, si la persona que va a la universidad va a terminar siendo un gestor público, hoy día ya no se puede tener gestión pública reactiva. Hoy día la gobernanza es anticipatoria, como debiera ser anticipatoria el ejercicio de cualquier profesión que se forme en la universidad. Entonces, hoy día sí podemos enfocarnos en los nuevos métodos, en la calidad, etc., pero hoy día es importante enfocarse en cómo tenemos que cambiar la educación para que los nuevos egresados tengan no solamente una posición en este mundo nuevo, que cuando vienen empresas y empleadores del hemisferio norte a buscar empleados y trabajadores y funcionarios en el hemisferio sur, no suceda lo que hoy día sucede, que no los pueden encontrar porque ellos buscan personas con destrezas que la universidad latinoamericana no está plenamente formando. Esta es la gran tarea y el gran desafío de la educación superior en general, pero en especial en la educación superior latinoamericana, ¿no? Bueno, esta respuesta siempre va a estar relativa a lo que el gestor universitario de educación superior considere que son sus tareas más que desafíos. Con un mundo nuevo no hay desafíos, hay tareas, ¿no? Hay que hacer una reforma constante de la educación superior para adaptarla. La educación superior no puede estar detrás del nuevo mundo que se está formando, porque si no se va a formar un mundo sin la intervención nuestra. Y es todo lo contrario a lo que tiene que suceder. En la educación superior, como en cualquier proceso educativo, y ya pasó a la historia, eso de que el centro era el maestro o la institución, y de ahí venía como un afluvio superior, casi divino, el conocimiento, ¿no? Eso pasó a la historia, ¿no? Hoy día la educación debe estar centrada en el estudiante. ¿Cuáles son los intereses del estudiante? Oye, tengo un estudiante de ingeniería de sistemas, pero su sueño es ser youtuber, influencer, no es ser ingeniero de sistemas, está ahí por alguna razón circunstancial. Entonces, la universidad tiene que adaptarse a los intereses de sus estudiantes. No quiere decir que va a hacer un curso para formarlo como youtuber e influencer, sino quiere decir que cada estudiante debe ser tratado no como una pieza de un engranaje universitario, de un instituto, sino debe ser tratado como una persona. Esa persona tiene una familia, puede ser que tenga su propia familia, y los intereses de los estudiantes son el centro de la colaboración. O sea, yo, o sea, oye, se juntan para edificar una pirámide, ¿para qué? Nos juntamos para colaborar, ¿para qué? ¿Quién es el centro de la educación superior? ¿Quién es el centro de la universidad? Es la persona del estudiante. Entonces, toda la colaboración va a estar en función de las necesidades de que cada país, cada centro educativo tenga cada ciudad, ¿no? Son intereses distintos. Si hablamos de ciudades, en el caso de Perú, Arequipa de Trujillo, o Barranquilla de Cartagena, o de Cali, o de Manizales, todos son intereses distintos. Y eso es lo que va a hacer. ¿Dónde está el éxito de la universidad, de una universidad? El éxito está en esa adaptabilidad y crear una educación superior contextualizada. Ese es el arte. Y, por supuesto, no olvidar nunca que el centro del proceso educativo es la búsqueda de la verdad. Ojo, cuidado con personas que siguen pensando que el cerebro de un estudiante es como una caja que entra vacía de un conocimiento y al final de la carrera está llena de conocimiento. La universidad politécnica, que tendría a ser eso, es como un gran instituto de acumulación de conocimiento. Pero, David Autor ha demostrado que el hemisferio norte, tomando Estados Unidos, como mencioné, es la penúltima destreza hoy día requerida. Hoy día ya no es importante cuánto sabes, sino qué sabes hacer con lo que sabes. Y yo podría agregarle, qué sabes hacer con lo que sabes para el bien de otros, para el bien de tu país, para el bien de tu ciudad, para el bien de tu familia. Es decir, tiene que haber siempre un objetivo ontológico en la acción del egresado o del estudiante. Y eso depende de en qué centro educativo está. Por esa razón es que es importantísima la colaboración internacional en este momento. No se trata de tener que decir, hoy yo tengo una universidad que tiene 150 convenios internacionales. Porque no es un tema de convenios, es un tema de identidades. Si la universidad, el centro superior, en el que están mis estudiantes, tiene una identidad ontológica, invisible, con esa universidad con la que tengo convenio, los frutos van a ser máximos. No tengo una identidad, simplemente una cuestión académica, es como si fuera el decorado de una torta. Los frutos van a existir, pero no van a ser grandiosos. Por eso es que la colaboración internacional es fundamental. Imagínense, una universidad que tiene 50 años, 20 años, 30 años de América Latina se relaciona con una que tiene 300 años en Europa, un continente donde nació la universidad. Entonces, estas cuestiones son importantes. Pero para mí lo más importante, como le digo, la carrera, la educación superior, hoy día tiene una tarea gigante, que es la de adaptarse y adelantarse al mundo nuevo, que sigue en formación desde el día que cayó el muro de Berlín en 1989. Permítame, por estas mismas razones que he expuesto, invitarles a este foro que está gestando Virtual Educa y la Universidad Peruano-Alemana. Vengan ustedes y disfruten de las novedades que existen y sobre todo del pensamiento distinto que debe tener un docente universitario. ¿Cómo podemos hacer un mundo distinto si las personas no tienen un pensamiento distinto? Ah, usted dirá, no, mejor apliquemos el proverbio oriental para cambiar las cosas que hacen las personas. Cambiemos a las personas que hacen las cosas. No siempre es así. Lo más importante es pensar distinto y hacer distintas las cosas que sean nuevas, que tengan nueva energía espiritual, nueva energía moral y que tengan una concepción del futuro compartido y construible entre todos. Esto y mucho más vamos a conversar y tratar en este foro. Así que sean no solo invitados, bienvenidos al foro de Virtual Educa y la Universidad Peruano-Alemana. Ahí nos vemos.